Esta casa es una casa del 2006, esta casa tiene tres cuartos, dos baños, dos garajes, esta casa tiene carpeta por dentro, una casa que hay que repararla, aquí es la sala comedor, la cocina, esta es la cocina, le faltan los electrodomésticos, tiene piso de carpeta, hay que ponerle piso de cerámica, esta casa hay que meterle por ahí 10 mil o 12 mil dólares, pero es una casa muy nueva, el 2006, tres cuartos, dos baños, dos garajes, un cuarto de acre, que hay que pegarle una reparadita, este es el baño auxiliar, este es el baño principal, conector, aquí está la lava y secadora, tiene este hueco aquí dañado, este es el garaje, tiene puerta eléctrica, le falta el aire acondicionado central, esta es la parte de atrás de la cara, hay que pintarla por aquí, llamarla Sergio Jaramillo, 239, 645, 60 y es,